Imagina la suculenta jugosidad de una carne perfectamente asada, el aroma tentador del humo de madera, el suave crepita de las brasas resplandecientes. Bienvenidos al mundo del asado argentino. Esto no es solo una barbacoa. Es una tradición centenaria profundamente tejida en el tejido cultural de Argentina. Una sinfonía de sabores y técnicas, el asado es más que una comida. Es una experiencia comunitaria. Una celebración del placer simple y profundo de compartir la comida. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la maestría y el arte detrás de la creación del perfecto asado argentino. El viaje a un perfecto asado comienza en la carnicería. Elegir el corte de carne adecuado es un paso crítico que puede hacer o deshacer tu experiencia de asado. En Argentina, ciertos cortes son muy valorados por sus sabores ricos y texturas tiernas. El matambre, por ejemplo, es corte delgado y sabroso de la panza de la vaca que se asa a la perfección. Asado de tira o costillas cortas son otro favorito, apreciado por su marmoleado que se convierte en suculentos y apetitosos bocados. La calidad y la frescura son clave. Siempre opta por la carne que es de un color rojo brillante, con un tacto firme, flexible y un olor fresco y limpio. Evita los cortes con un color opaco o un olor desagradable, ya que estos son signos de mala calidad o antigüedad. Recuerda, el proceso de selección es un arte en sí mismo, una oportunidad para involucrar tus sentidos y establecer el tono para tu aventura gastronómica. Con el corte correcto en maño, estamos listos para embarcarnos en nuestra aventura de asado. El corazón del asado es la parrilla y el arte de domar el fuego. El tango entre la parrilla y la llama es una danza que los maestros del asado argentino han perfeccionado a lo largo de las generaciones. No se trata solo de encender un fuego, se trata de manipular el calor para crear una obra maestra culinaria. Primero, preparamos nuestra madera o carbón, prefiriendo maderas duras como el roble o el mezquite por sus propiedades de combustión lenta. La clave aquí es la paciencia. Lo encendemos y esperamos a que las llamas se apagüen, dejando atrás brasas brillantes. Una señal de que estamos listos para la siguiente etapa. Ahora, es hora de controlar el calor. En la parrilla argentina tradicional, queremos una cocción lenta y constante. Esto se logra esparciendo cuidadosamente las brasas debajo de la parrilla, asegurando una distribución uniforme. Recuerda, demasiado calor puede quemar la carne, mientras que muy poco puede dejarla cruda. Con nuestra parrilla lista, es hora de presentar nuestro ingrediente estrela. Ahora conocemos la magia del asado, el proceso de parrilla. El primer paso es el condimento. En Argentina, lo mantenemos simple pero sabroso. Un generoso rocio de sal gruesa es todo lo que necesitas. La sal no solo sazona la carne, sino que también forma una corteza, celando los jugos. Recuerda, menos es más cuando se trata de sazonar el asado. La estrella del espectáculo debería ser la carne misma, no las especias o marinadas abrumadoras. Luego colocamos la carne en la parrilla, o parrilla como decimos. Coloca la carne con el hueso hacia abajo primero. Esto permite una cocción uniforme y le da a la medula o sea suficiente tiempo para derretir e infundir la carne con un sabor profundo y rico. El calor debe ser bajo a medio nunza alto. Esta es la comida lenta en su máxima expresión y la paciencia es clave. Aquí es donde entra el arte. Asado no es solo cocinar carne, es conocer el ritmo de la parrilla. Se trata de escuchar el chisporoteo, observar como la grasa gotea y se inflama, y oler el aroma intoxicante de la carne mientras se carameliza lentamente. Se trata de cronometrar e intuir, saber cuándo voltear, cuándo agregar más carbón y cuándo la carne está en su punto. Y finalmente, después de algunas horas de cuidado, tu asado está listo, el exterior debe estar cruyente y caramelizado, el interior jugoso y tierno. Esto es más que una comida, es un trabajo de amor. Y aquí lo tienes, un asado perfectamente a la parrilla, un testimonio de la belleza de la tradición culinaria argentina. Mientras deleitamos nuestros ojos con este magnífico asado, repasemos nuestro viaje. Hemos recorrido el arte de la parrilla argentina, descubriendo los secretos de la selección del corte de carne perfecto para nuestro asado. Hemos aprendido que la paciencia es clave al preparar la parrilla, asegurando que alcance la temperatura ideal para ese asado luego luego la magia, la parrillada del asado en sí, donde dominamos el baile del calor y la carne, transformando ingredientes humildes en un espectáculo impresionante. Hemos explorado el rico y tentador mundo del asado argentino, un testimonio de la habilidad culinaria de la cultura argentina. Te animo a que pruebes a crear tu propio asado para experimentar en primera persona la alegría y satisfacción que proviene de dominar esta tradición milenaria. Deja que este sea tu primer paso en el delicioso universo de la cocina argentina. Gracias por acompañarnos en esta aventura culinaria. Hasta la próxima. Buen provecho. Buen.